A pesar del grave riesgo que corren estudiantes de la escuela primaria Nueva Creación 5, localizada en Villas del Sol, desde hace dos meses que inició el ciclo escolar, al verse obligados a tomar clases en un plantel que les fue entregado a medias, sin servicios de baño, sin agua, sin luz y sin barda perimetral, y sobre todo porque fue descubierta una enorme caverna debajo del plantel, cosa que fue negada por el encargado de obras. La secretaria de Educación Marisol Alamilla Betancourt dijo desconocer la problemática que se vive en esta escuela pública y prometió dar un recorrido por sus instalaciones. No conozco hasta dónde sea la dimensión del problema, esa es la realidad porque no tengo un dictamen. Sino simplemente el comunicado que tenemos un problema ahí y bueno, debemos de ir a atenderlo. Sin embargo, horas más tarde, la secretaria de Educación Estatal no se presentó en el plantel, por lo que las demandas las tuvo que escuchar su representante, además del director de Infraestructura y Obras Públicas, William Conrado Alarcón, quien se lavó las manos y dijo no tener nada que ver con el asunto. El representante de Alamilla Betancourt a medias dio una respuesta comprometiéndose a que el siguiente martes habrá considerables avances en las obras de drenaje para que los niños dejen de usar los baños móviles que, de acuerdo con la directora del plantel, no se limpian diariamente. Aquí vamos a estar en mis compromisos el martes próximo vamos a estar para haber avances y vamos a estar puntualmente visitando la obra junto con el apoyo y el levantamiento para que esto no se lleve más tiempo. En este sentido, los padres de familia de los 250 niños que viven en riesgo e incertidumbre al estudiar en estas precarias condiciones y sobre una caverna, esperan que las autoridades en verdad den una respuesta ante esta preocupante situación antes de que ocurra algo que lamentar. Cabe señalar que a pesar de que la directora del plantel solicitó el apoyo de la Dirección de Protección Civil para que delimiten las áreas de riesgo, el personal de esta dependencia no se ha hecho presente en esta escuela. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.